Un ecógrafo modular y multipropósito y un ecocardiógrafo son los equipos entregados esta mañana por el director del área interior, el doctor Santiago García, a la directora del hospital regional, la doctora Liz Mesa, en presencia de muchas autoridades y trabajadores del nosocomio. La doctora Liz Mesa se refirió sobre el trabajo que realiza y los logros obtenidos. Este logro es muy importante para nosotros. Por primera vez vamos a contar con este equipo. Este equipo que tanto soñamos es un equipo de alto costo que si no fuera por la gestión del doctor Santiago, de nuestro presidente IPS, de este gobierno que apuesta por el norte, que vivimos lejos, no iba a ser posible. Así que gracias a todo lo que pone en su granito de arena para que este IPS sea lo que hoy es. Fuimos parte de una pandemia que parece que se quedó dormida ahora, ojalá que ya no despierte, pero si en algún momento el país necesita de nosotros, ahí estaremos todos los de IPS, sin dudar. Un año y ocho meses fuimos prácticamente sostén de este gobierno en la parte de salud y estamos contentos, sin ninguna queja de ningún compañero, de ningún personal, ya sea administrativo, de servicios, de blanco, nadie dijo estoy cansado, ya no doy más, jamás. Y eso es importante valorar, porque no sabemos lo que nos espera. Y si hubiese otra pandemia, vamos a estar otra vez unidos y presentes. La unión creo que va a hacer que este departamento crezcamos. Entonces se demostró en varias oportunidades que solamente unidos podemos hacer. Y agradecemos al gobierno que apuesta, sobre todo por los asegurados que nos merecen. Como les dije, esta puerta abrió todo el servicio a todo el departamento durante un año, ocho meses. Entonces, llegamos a tener, casi nos olvidamos de cocina, por ahí está, 3.000 por mes se daba de comer en este hospital. 3.000 alimentos. Llegamos. Tuvimos 1.500 nacimientos en seis meses. Acá hay más nacimiento que en cualquier otro departamento del país. O sea, que acá lo que se trabaja no se ve, no sé, donde Dios puso un pan y puso pescado, acá se reprodujo, acá la misma cosa. Impresionante, el doctor Santiago seguía apostando por esto, a las autoridades. Acá hay mucha gente que lucha sin que se den cuenta el resto. Solamente lo vemos, nosotros lo sentimos. Y todo eso que en algún momento necesito. Hicimos en este lugar, no es por nada, porque prácticamente todo este hospital ya está usufructuado. Pero también aquí, tras nuestro, podemos ver un orgullo la terapia intensiva. Por primera vez también IPS cuenta con este tipo de... Quiero que me disculpen, siempre estoy emocionada cuando hablo de IPS. La terapia donde también tantas vidas salvó y podemos. A un año, estamos por cumplir un año de este gran... De este gran... De gran hazaña que se dio también y en la apuesta de que el norte necesita. Y gracias por eso. Asimismo, al otro lado le tenemos a un gran soldado que está ahí siempre, que es el equipo de fisioterapia. Fisioterapia que también no se soñaba tener ahora. Tenemos un equipo fuerte. Pero aún así necesitamos también reforzar, ¿verdad? Porque están gente ahí, presente siempre. Y es un orgullo. Pudimos también, para que todos sepan, tomar ese desafío y hacer también este hospital en dos... Tanto el polivalente como respiratorio nos pusimos. Acá nuestra jefa enfermera, la licenciada Nancy, ella siempre calladita trabaja, pero es una guerrera, ¿eh? Que está por ahí. A su turno, el doctor Santiago García, director del área interior del IPS, valoró el trabajo de la directora del hospital y sus funcionarios. Me placer estar un día, como hoy, radiante, como el cielo que nos ayuda, como para presentar un par de equipamientos de última generación que realmente Concepción nunca tuvo hasta el día de hoy. Uno, ella es un ecógrafo multipropósito que hace ecografías desde el cuello para abajo en cada rincón del cuerpo. Tenemos ecografías tiroideas, ecografías de las venas carótidas y las arterias que tenemos en el cuello, en donde se detectan si hay ateromas o no, que son predecibles para ver si uno puede tener o no en el futuro algún accidente cerebrovascular. Partes blandas, tendones, riñones, hígado, etcétera, todo tipo de ecografía dominal, obviamente también, con mucho énfasis en la parte materno-infantil. Son ecografos de última generación con una sensibilidad sumamente alta y que le va a ayudar muchísimo a los ecografistas para que puedan detectar enfermedades incipientes que probablemente con ecografos de anterior gama no pudieran ver. El otro equipo es un equipo de cocariógrafo que realmente Concepción nunca tuvo, por lo menos en el IPS. Es un equipo con una sensibilidad HD, full HD, que puede detectar, incluso se pueden hacer ecografías transpontanelares, se llama. En los recién nacidos se hacen una ecografía a través de la calota cerebral, pues sabemos que los chiquitos todavía no tienen cerrado el cráneo para detectar enfermedades de posibles malformaciones en el cerebro, hidrocefalia, etcétera. Y acá tenemos a la doctora Mercedes que nos va a ayudar con ese tipo de ecografía. Está capacitado para hacer ecocardiografías pediátricas también, que tampoco teníamos en la ciudad, y ahora sí vamos a tener. Queremos darle con esto un impulso importante al IPS de Concepción. Y desde el área interior, desde el lugar en donde soy parte, estamos tratando de revolucionar el sistema de salud en el interior del país. De manera que cada persona, cada usuario, cada asegurado, pueda ser atendido en el lugar de origen, y no trasladarse en lo posible a la capital, en donde eso sabemos que tiene erogaciones importantes, este desarrollo del familiar, este, mucho dinero que lleva para poder mantenerse por la capital, que no es barato. Entonces queremos que todo ese tipo de atención sea, este, proporcionada en su propia comunidad. Les quiero comentar también que el tombógrafo que teníamos descompuesto ya hace un buen tiempo, posiblemente va a echar a andar hoy o mañana, los técnicos se quedaron en un corte de ruta, pero los repuestos ya se retiraron de aduana, y están trayendo, y si Dios quiere, el día de hoy o mañana va a estar funcionando.